Hoy han pasado los años, me he dado cuenta que mi vida ha cambiado, que ya no soy el mismo chavo, que mi vida va mejorando, y le doy gracias a Dios, y me daré la bendición, que podré llegar a ser la misión, y mejor aquí, esto te lo digo con dedicación baby, así, esto dice así, algo no esperado, Justin Kenny, The King of Green, Promision, 2014 baby, sí, aún recuerdo cuando te conocí baby, me enamoré de ti desde el momento que te vi, no he dejado de pensar en ti,